Empezamos con este informe sobre la quinta semana de la rebelión cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en que la matanza desatada por la represión ha provocado ya 57 muertos, corroborados uno a uno por el equipo periodístico de esta semana y confidencial, mientras el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos estima en 64 el número de muertos en el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz. El miércoles pasado finalmente se instaló el diálogo nacional, que fue demandado en 2014 por los obispos de la Iglesia Católica, pero rechazado por el presidente Ortega. Este día cayó el monólogo oficial, que ha prevalecido en los últimos 11 años. Los representantes del movimiento universitario autoconvocado le dijeron cara a cara al gobernante que el objetivo de este diálogo es negociar su salida del poder, como ha sido demandado por centenares de miles de personas en las calles. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector, clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato, inmediato. Los estudiantes coincidieron con los obispos de la Iglesia Católica y los representantes de la sociedad civil y los empresarios que debe ordenar el cese de la represión y suprimir las fuerzas de choque y los grupos paramilitares. El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, llegaron reguardados por un ejército de seguridad que incluyó centenares de policías, vehículos escoltas, motorizados, microbuses y hasta dos helicópteros. La delegación oficial incluyó entre sus miembros a cuatro ministros y asesores del área económica, resaltando de esa manera que para el gobierno los temas de la seguridad social y asuntos económicos representan la prioridad de su agenda. Sin embargo, después de la invocación al Altísimo hecha por Monseñor Bosco Vivas, el estudiante universitario Lester Alemán se tomó la palabra y le impuso a Ortega la agenda de la rebelión cívica, que reclama justicia, el cese de la represión y que los gobernantes se vayan del poder. Si aquí hubiese un ministro de gobernación, se le invitamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las curvas adeptas al gobierno. ¡Ríndase ante todo este pueblo! Ortega divagó durante más de diez minutos hablando de paz y seguridad, pero no respondió al clamor de los estudiantes para que ordene el cese de la represión policial y desmantere los grupos paramilitares. Y claro que el pueblo quería la paz, y claro que la juventud quería la paz, las madres querían la paz, pero desgraciadamente en el mundo de manera constante se impone la violencia, se impone la guerra. Ortega alegó que la policía estaba acuartelada y tenía órdenes de no disparar a los manifestantes, pero lo desmiente el testimonio de las víctimas y centenares de imágenes que han sido captadas por la población y estas que registró en Matagalpa el equipo de esta semana. El obispo de Esteliz, Juan Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal, lamentó el discurso del presidente de la República y le demandó cesar la represión. No es una simple petición, es una exigencia la que pide la conferencia, que se retire la policía a sus cuarteles. Ha comenzado, con dolor lo digo, una revolución no armada. El educador Carlos Tunerman habló por la sociedad civil y reclamó al mandatario que cumpla con las cuatro condiciones establecidas por los obispos para el diálogo. Es el pueblo de Nicaragua el que le pide que como jefe supremo, le exige que como jefe supremo de la policía, aquí mismo ordene que va a cesar la represión. Ortega alegó que ya había dado órdenes a la policía de no disparar a los manifestantes. Y la policía tiene orden, no, tiene orden. Y esa orden, esa orden aquí, yo se la ratifico a la policía. La policía no está para reprimir esas manifestaciones, doctor Tunerman. Eso ya está cumplido, así se lo digo. El jefe supremo de la policía acusó a los estudiantes que se encuentran en el UPOLI de mantener un arsenal militar y realizar acciones armadas. Horas después, los estudiantes desmintieron a Ortega. Señor Ortega, el único responsable de la violencia que hay en el país completo, en toda la nación, es usted. Nos quitó nuestros cuadernos y nuestros lápices por defendernos con piedras y morteros. Nosotros no estamos armados, más sin embargo usted ha matado, ha asesinado cruelmente a nuestros jóvenes con armas de alto calibre. Usted es el único asesino, el único responsable de la masacre de más de nuestros 68 jóvenes. El momento culminante del encuentro ocurrió cuando el estudiante Madeleine Caracas leyó la lista completa de más de 60 muertos que ha dejado la matanza de abril en demanda de justicia. Ortega y la vicepresidenta Murillo escucharon cada uno de los nombres de las víctimas, que hasta ahora no han sido reconocidos por el gobierno. La vicepresidenta Murillo invocó su condición de madre y mujer para demandar respeto a los que protestan contra el gobierno. A las madres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, ver la mente triste, ver la mente triste, ver a otra mujer al debiendo a otra mujer. Yo le pido a usted respeto y les pido a todos que pensemos en mi carácter. Así terminó la sesión inaugural del diálogo nacional, dejando una decepción general por la indolencia del mandatario a reconocer su responsabilidad en la grave crisis de gobernabilidad que tiene paralizado al país. Una encuesta realizada por la firma costarricense Sid Gallup entre el 5 y el 15 de mayo, entre 1.200 personas en todo el país, reveló que el 69% de la población demanda que Ortega y Murillo renuncien a sus cargos y se vayan del poder. Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA inició su visita de trabajo de cuatro días para observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país. Divididos en tres grupos, los integrantes de la CIDH visitaron los departamentos de Managua, Masaya, Matagalpa y León y sostuvieron encuentros con familiares y víctimas de la represión, autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de la Conferencia Episcopal y otros actores relevantes del contexto nacional. Desde la Comisión Interamericana, llamamos al Estado de Nicaragua al cese inmediato de la represión de la protesta. En este contexto, el Estado debe adoptar las medidas necesarias de carácter urgente a fin de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política de todas las personas nicaragüenses. Durante su visita, la CIDH verificó la muerte de Javier Alexander Munguía Mendoza, de 19 años de edad, desaparecido desde el 8 de mayo, a pesar que el presidente Ortega alega que en Nicaragua no hay ni un solo desaparecido. El cadáver del joven apareció en el Instituto de Medicina Legal con señas de tortura en su rostro. Los doctores alegaron que el joven murió de causas naturales y un día después dijeron que murió por un homicidio. Su madre, Margarita Mendoza, relató que su hijo fue capturado por agentes de la Policía Nacional y trasladado al Chipote, donde las autoridades se rehusaron a brindarle información sobre el paradero de su hijo. El 12 de mayo visitó Medicina Legal y le dieron una respuesta negativa. Pero este viernes, mientras la madre interponía su denuncia ante la CIDH, Medicina Legal la llamó para informarle que el cuerpo de su hijo se encontraba en esa morgue desde el 8 de mayo. El sábado yo vine, dejé su foto y todo. Y no me avisan nada. Ahora, si los medios ya sabían, ¿por qué no me avisaron antes si el martes estaba aquí? Que me dicen que lo encontraron en una casa, cerca de una casa, y que ahora lo están involucrando en un robo. Mi hijo no es ningún delincuente. Mi hijo no es ningún delincuente para que ahora me lo estén involucrando en un robo. Su rostro, su cara está irreconocible. Ahora, ellos dicen que se cayó, que se golpeó y que un infarto al corazón probablemente. ¿Cómo es posible si mi hijo tenía 19 años y no tenía ninguna enfermedad? La confianza generada por la CIDH entre la población generó un desborde de denuncias y de pruebas de las víctimas de la represión. Mañana lunes, la CIDH presentará sus observaciones preliminares sobre el Estado de los Derechos Humanos. El viernes inició a puertas cerradas la segunda sesión del diálogo en la que los periodistas no tuvieron acceso a los debates y discusiones que no fueron transmitidos por el canal televisivo de la Iglesia Católica. Tras ocho horas de negociaciones, el diálogo acordó una tregua de 48 horas en las que el gobierno se comprometió a retirar a sus cuarteles a la Policía Nacional y a sus fuerzas de choque, mientras que los estudiantes dijeron que levantarían los tranques y permitirían el pase en las vías de las universidades. De igual manera, todos los sectores reconocen la necesidad imperiosa de respetar el derecho de reunión, manifestación y protestas cívicas y pacíficas. Agradecer y respaldar la labor de la CIDH en Nicaragua, particularmente en cuanto a las investigaciones y esclarecimiento de los sucesos de abril y la adopción urgente de medidas cautelares para la seguridad de los jóvenes y de la población. Este sábado, los estudiantes universitarios llamaron a mantener la movilización y la protesta pacífica. En Masaya y en el barrio Monimbó, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos generó un desborde de gente, familiares de las víctimas y heridos que acudieron a brindar sus testimonios sobre la represión. En León se produjo una multitudinaria marcha de protesta cívica, demandando que Daniel Ortega y Rosario Murillo se vayan del poder. Decenas de miles de personas desfilaron por las calles de León con la bandera nacional hasta finalizar en el barrio indígena de Sutiaba. Mientras los ciudadanos autoconvocados marchaban en León, Matagalpa y otras partes del país, el régimen organizó un acto de apoyo a Ortega en Managua, desafiando la demanda de los obispos de que cesen de obligar a los empleados públicos a asistir a sus eventos partidarios llevados en autobuses. En la noche, una caravana de elementos armados atacó con armas de fuego a los estudiantes universitarios que protestaban en la Universidad Agraria, dejando cuatro heridos. Los estudiantes y el rector Telemaco Talavera atribuyeron el ataque a la acción policial y los obispos denunciaron este grave atentado como un incumplimiento a la tregua acordada en el diálogo nacional. A pesar de esta provocación que viola lo acordado en el diálogo, este domingo se mantuvo la protesta pacífica en Managua y otras partes del país. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Mañana es un día crucial en el diálogo nacional, en que miles de personas que han marchado en las calles exigiendo que se acabe la dictadura. Esperan que se inicie la negociación sobre su demanda de justicia y democratización. Vamos a una pausa y regresamos con los delegados al diálogo nacional de la coalición por la democracia, del movimiento estudiantil, los empresarios del sector privado y la sociedad civil.